Nos complace anunciar nuevamente que nos estamos sumando al esfuerzo que Jairo en primer lugar con el apoyo de Quality Grains y una cantidad innumerable de personas están haciendo por apostarle al futuro. En los niños estamos yendo más allá de esa frase trivial y un poco sobreutilizada acerca de que el futuro está en ellos. Estamos yendo más allá y esta mañana a través de Chevron Texaco, a través de su marca Texaco, estamos sumándonos nuevamente al patrocinio. Este torneo que va a dar inicio entiendo el 28 de octubre, finalizando el 2 de noviembre, es una liga infantil juvenil de fútbol playa.